Definimos cuatro estrategias. La primera es aumentar un cuadrante permanente en nuestro municipio. La segunda es el cartel de la silueta de los más buscados. La tercera es un grupo especializado de fiscalía y policía para investigación de este caso especial. Y la cuarta, el pago de recompensa. La gobernación aporta 30 millones de pesos y el municipio 10 millones de pesos para un total de hasta 40 millones de pesos para quien nos brinde información de este hecho.